Amigos, él nos dijo, él nos dijo que si no le dábamos el Oscar, seguiría haciendo estas películas. Hola amigos cinefiles y cinefilas, el día de hoy vamos a hablar del Halloween de Hubie. Pese a su devoción por el pueblo de Salem, Hubie Duwa reconoce que la noche de Halloween no es precisamente la más atractiva para los jóvenes desde hace unos años. No obstante, algo distinto está a punto de suceder y solo él podrá salvar esta mágica noche. Y amigos disculparán mi outfit del día de hoy, pero es que la verdad está siendo demasiado frío y no tengo ganas de ponerme ningún seter, entonces vamos con la review. Tengo que ponerme de acuerdo con los extremos de Netflix porque no me doy cuenta que salen hasta el mismo día, entonces debo de llevar una agenda acerca de eso. Pero bueno, ya estamos aquí y la verdad es que tengo una historia con esta película. Yo no conocía de la película, como digo, la verdad es que yo pensaba que a lo mejor podía ser una buena película, pero cuando empecé a ver más críticas y demás comentarios, la verdad es que me había asustado porque había personas que decían que era peor que Jackie Gill y eso que yo no terminé de ver esa película por lo malo que estaba, entonces dije, pues bueno, vamos así. Entonces al principio diría que puedo dividir esta experiencia en dos partes, la primera es como mi crítica a mamón y luego como ya como cuando me fui a verla tranquilamente, así como estoy ahorita en estos momentos. Entonces esta review igual la vamos a dividir en dos, entre crítica a mamón y no. Bueno, de mi crítica más seria, puedo decir que la película es realmente muy estúpida, es decir, tiene situaciones y momentos. Diría que incluso te dan pena ajena de lo tontos que son, a veces son muy exagerados, no tienen sentido, ¿no? Pero va como con la corriente de esa película. Las actuaciones son terribles, son exageradas, pero al punto en el que ya, o sea, literalmente como todo este ambiente que se forma te da asco, es decir, tú ves a los personajes y en vez de que te den risas es como que les tienes lástima, es como, ¿qué estás haciendo con tu carrera, bro? Obviamente el humor es como de pastelazo, pero no al estilo de padre no hay más que uno, sino un humor de pastelazo que es como muy de niño en el que hablas de pipí, de popó, de sexo y, no sé, cosas afiladas como cuchillos que te los avientan y no te hacen nada o si te los clavan es como que, oh, mira, un cuchillo. Ese es estilo de humor, entonces ya depende aquí de la persona si lo quiere disfrutar o no. Bueno, también el personaje de Adam Sandler es muy carismático, la verdad es de que yo no entiendo cómo le harán las personas que hablen inglés, o sea, es decir, yo hablo inglés, pero las personas que no vean esta película subtitulada, no entiendo cómo van a comprender su acento porque es de las cosas más bizarras que he visto durante todo el año y es de que hemos tenido bastantes, pero el personaje es muy idiota, es muy ridículo, te da un cringe demasiado potente y aún así es una de las mejores cosas que tiene la película. La película también contiene demasiados elementos buenos como el termo, el termo es una de las cosas que más disfruté porque le da un dinamismo a la película, es decir, ya es un elemento muy surreal en el que pues un termo es como una navaja de esas en las que tienes como martillo, no martillo, pero sí como navajas, tijeras, etcétera. Tener un termo así que saque incluso un paraguas, una aspiradora, es uno de los mejores elementos que tiene la película. Y es que en un momento la película me sacó, me logró sacar una sonrisa, pese a que digo, la estaba viendo de una manera muy seria, muy crítica, así como de que no, esto debe de ser, pero ya después de que me sacó esa sonrisa que la verdad no me la esperaba, fue cuando ahí decidí mejor tomar la cúmera, y aquí es cuando entra la segunda parte de esta crítica. La película no se debe tomar en serio, si la película no se toma en serio a sí misma, la audiencia tampoco debería de tomársela de esa misma manera porque entonces la vas a ver como eso, como un producto serio del cual no es. Entonces yo lo que te aconsejaría es como lo que yo hice, si te retopas al tren de mame puede ser muy divertida, incluso puedes bromear acerca de eso, a mí me gusta mucho hacer comentarios acerca de lo que estoy viendo, incluso aunque la estoy viendo solo, es eso, ¿no? Es como tú la vayas a ver, y la verdad es que esta película no se debe tomar en serio, es decir, sí obtuvimos un Adam Saller espectacular por Uncut James y ahora lo tenemos como Hubie Dubois, que es todo un caso contrario, pero aún así la película es solamente cague de risa por decirlo así, no, no, es un gag cómico, no se debe tomar demasiado en serio, entonces chicos disfruten la película como es, es una comedia idiota y simplemente eso. Y bueno amigos, yo solo le voy a dar un 3 de 10 a la película, considero que tiene elementos muy buenos como el termo, el termo me encantó, ojalá existían termos así, pero bueno, también es un elemento muy surreal, entonces nada amigos, si les gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita, pónganse sus cubijas y nos vemos en la siguiente review, chao chao.